¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Espacio NUCA! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, que estáis aquí! Vale, apunta, hay que revisar el troquel del antifado, ¿vale? Hay que hacerle agujericos. Es lo que tiene que ser una producción donde estás en todas partes. ¿Se nos escapan cositas? Venga, va. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis, bienvenidus. Oye, por favor, ¿para cuándo un neutro? O sea, de verdad, seres de comunicación que son ustedes, invéntense un neutro para que todo el mundo se sienta integrado ya de una vez, ¿verdad? Bueno, bienvenides al Espacio NUCA, un espacio de libertades, de transgresión, de belleza, de conciencia, de poesía, de construcción. No de deconstrucción, que también hay que deconstruirse para construirse de otra manera. En este espacio, el público ejerce un ejercicio de buayerismo, porque sobre este escenario, los artistas nos muestran su alma. Es el buayerismo más absoluto. Antes de comenzar, vamos a ver una pequeña muestra de lo que será el festival de seres extraordinarios, de raras avis. Antes de empezar, tengo que hacerles dos advertencias. La primera. Nuestras bestias pardas sienten cierta animalversión hacia las boas de plumas, las chisteras de raso y la palabra laisaminelli, ¿vale? Que es una palabra, solo una, laisaminelli, que procuramos no integrar en nuestros trabajos. ¿Ok? Y la segunda advertencia. Con este antifaz, cuando te lo pones, miras a través de tus propios prejuicios. No nos hacemos responsables del reseteo de sus conciencias si deciden utilizarlo. Y ahora ya sí vamos con nuestros animales maravillosos.